Yo creo que la reforma de la Constitución es un tema pendiente para el gobernador y ya creo que hasta un tema personal. No hubo nunca una voluntad de diálogo concreto para poder avanzar en un proyecto de declaración de la reforma y cada vez que él se ve desbordado por todas las situaciones críticas que atraviesa la provincia de Catamarca, tira este tema. Nosotros ya no creemos y consideramos que no hay lugar para este falso diálogo, consideramos que no puede seguir tirando la reforma de la Constitución como un salvataje que él tiene en todo el desastre y abandono que hay en la provincia de Catamarca y hablo de la educación, hablo de la salud y es algo que todo el mundo lo conoce porque lo vive día a día en la provincia. Entonces no le vamos a dar lugar para que él nos tire este tema y nos tenga discutiendo de algo que realmente no es ni prioridad para su gobierno ni siquiera es prioridad para todos los catamarqueños. Al parecer en el borrador se está hablando de disminuir los números de diputados aquí en la Cámara y también de los miembros de la Corte de Justicia. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto? Y la verdad que esto queda en pensamientos de él y pensamientos personales porque así como en un momento cuando comenzó a hablar de la reforma de la Constitución hablaba de la única cameralidad, después dijo no, no, sigamos con diputados y senadores. Ahora habla de esto, creo que hasta como una posición demagógica de decir bajemos la cantidad de diputados, bajemos la cantidad de ministerios. Yo creo que los ministerios que él tiene ni siquiera sabemos quiénes son todos los ministros porque son 18 con numerosas plantas funcionales. Yo entiendo que la gente lo votó, entiendo que acompañó ese proyecto de gobierno, que él tiene las potestades de nombrar gente, que incluso ayer dijo que nombró menos de lo que había nombrado cuando inició su primer mandato. Pero y la calidad ética también de los funcionarios sin funciones, y esto lo dije hoy también en los medios, ¿quién la evalúa? Porque acá tenemos intendentes que terminaron su mandato y que se fueron de la peor forma como el caso de la intendenta de Fiambalá, donde dejaron deudas enormes a los nuevos intendentes y ahora tiene un punto índice de acceso, ¿de acceso de qué? Si nos dejó con una gran deuda en Fiambalá. Entonces yo creo que eso es lo que está reclamando la gente y es lo que reclamamos nosotros también como oposición. Él tiene todas las facultades, como lo tienen las facultades para establecer el temario de extraordinarias, pero ¿en qué punto se escucha también cuáles son las necesidades de la gente? Otro de los temas que se ha tocado nuevamente es el uso del avión sanitario en la provincia, que al final le merece como presidente del bloque de la oposición. Nosotros esto lo venimos trabajando y denunciando y oponiéndonos a este uso porque este avión es un avión sanitario. Cuando se aprobó la compra de este bien de capital, se lo hizo justamente con un fin específico que era para traslados sanitarios. Y él lo usa como su medio de transporte, no solo personal, sino también que va a buscar a los gobernadores amigos para llevar a otras reuniones de gobernadores donde se siguen dando la razón de cómo tienen que gobernar las provincias del norte. Así que la verdad que vamos a seguir oponiéndonos a esto y más allá del uso o no del avión sanitario, hay médicos que están reclamando, médicos y todo el personal de salud porque es enfermeros, todo el personal que hace al sistema de salud de la provincia de Catamarca, tenemos a los docentes que están marchando, tenemos a los empleados de la administración pública que están marchando y nosotros estamos malgastando los recursos. Yo creo, y lo planteó el bloque también, tenemos que rediscutir el presupuesto porque nosotros lo aprobamos antes de que asuma el nuevo presidente y con condiciones económicas inciertas. Entonces, rediscutamos el presupuesto y digamos cuáles van a ser las prioridades. Aprobamos un presupuesto que dice el eje del presupuesto es la obra pública. Con esta realidad que estamos atravesando de la reducción de los fondos nacionales de separó la obra pública, cómo vamos a tener un presupuesto que sea el eje central la obra pública. Veamos cómo le damos soluciones concretas a los catamarqueños, veamos cómo hacemos para afrontar esta situación donde el salario está licuado, donde no les alcanza para llegar a fin de mes, veamos cómo vamos a hacer, afrontar de que se acceda a la salud, se acceda a la educación de calidad. La provincia de Catamarca, y esto no lo dice la oposición, lo dicen los números, como tantas veces Raúl fundó su discurso sobre los números, estamos en un crecimiento negativo, es la única provincia del país que en los últimos 10 años tiene un crecimiento negativo y esto hace referencia a que no diversificamos la producción, no hay producción que crezca y no estamos avanzando. Entonces estuvieron ya 12 años de gobierno y no pueden avanzar en políticas públicas claras que lleven al crecimiento de toda la provincia de Catamarca. Catamarca